La cuarentena domiciliar se extiende hasta el próximo 16 de mayo. El plazo finalizaba este 28 de abril, pero ante el aumento de personas contagiadas con el coronavirus, el gobierno decidió ampliar por 17 días más el confinamiento obligatorio mediante el decreto 21. La población avala las decisiones y sostiene que la salud debe primar en este momento de la pandemia. Para mí es una noticia perfecta porque así nos guardamos nosotros y toda la humanidad lo que es la salud. Es algo bien importante, va por la seguridad de tantas personas que no tienen la posibilidad de poder andarse protegiendo. Yo pienso que nos va a beneficiar, la verdad, porque es para la seguridad y la salud. Según el presidente de la República, el país está en la etapa más crítica de contagio. El virus ya se ha esparcido por todo el territorio y el contagio ahora es 100% comunitario. Algunos ciudadanos dicen que se debe pensar en los afectados y abrir la economía de forma gradual. Poco a poquito deben ir abriendo las empresas para que la economía no vaya a caer por solos. Pero a veces por la necesidad, a veces nosotros como trabajadores necesitamos salir a ganar el pan de cada día. El nuevo decreto ejecutivo derroga el anterior decreto 19, pero ambos estipulan restricciones que la Sala de lo Constitucional ordenó eliminar para evitar abusos. Y agrega que solo aquellas personas que se consideren sospechosas de coronavirus serán enviadas a cuarentena durante 30 días. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Gracias. 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 Gracias.